Yeah, yeah, D-Blazer, The Antihero, SM, Symbiotic Music, Connie Beats, uh, skrr Voy subiendo de nivel a High Speed, High Speed, soy indomable como Spirit Nadie me puede detener, voy a High Speed, High Speed, caigo a la velocidad de un meteoro Y como un guepardo, caigo a gran velocidad, uh, skrr La gente me insulta, lo hacen porque saben que si sigo avanzando Ellos se van a quedar debajo de mi, pero alumbro cual faro Y como el diamante, los dejo deslumbrados, me quieren poner la luz roja pa' parar Pero aún así voy a avanzar, su ropa es cara, pero este flow es mucho más caro Lo que yo tengo, no puede ser comprado, uh A esta altura nadie me puede alcanzar, yeah, yeah Nadie me puede parar, yeah, siempre voy a ganar, yeah, yeah High Speed Voy subiendo de nivel a High Speed, High Speed, soy indomable como Spirit Nadie me puede detener, vaya High Speed, High Speed, caigo a la velocidad de un meteoro Mira como estoy dando el 100%, me arranqué tan rápido que estoy a una altura De 100 mil pies, ya mis 17, eh No me importa que me tiren la mala, pues botellita de jeres Todo lo que me digas será al revés, me crié en el Edomex Por eso mi música suena tan cabrona como un T-Rex Y eso que no soy un rey, ey Para mí esto es como un game, me siento como en el Forza Horizon, ey I love indiesel como en coro, now, now Everyone says wow I love indiesel como en coro, now, now Everyone says wow Para mí esto es como un game, me siento como en el Forza Horizon, ey I love indiesel como en coro, now, now Everyone says wow I love indiesel como en coro, now, now Everyone says wow Voy a high speed, por eso cuando llega al top number one, todos dirán wow, azotea.